Espíritu libre indígena que va Espíritu libre indígena que va Espíritu libre indígena que va En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se realizó la charla de debate Pueblos Originarios, una llave, otra historia con la presencia del periodista y escritor Osvaldo Bayer Esta campaña la empezamos hace 10 años porque realmente es una falta total a la ética pública que un hombre como Roca, un genocida tenga el monumento más grande de Buenos Aires en el lugar más céntrico no lo tenemos ahí a San Martín sino que lo tenemos a Roca realmente un racista impresionante lo podemos ver en todos sus comunicados además comete un crimen tremendo y no solamente eso además restablece la esclavitud junto con el presidente Avellaneda eso nunca se nos dijo ni se nos enseñó se puede ver en los diarios de enero de 1879 los avisos oficiales del presidente Avellaneda y de Roca ministro de guerra hoy entrega de indios a toda familia que lo requiera textual se le entregará un indio varón como peón una china en ese término despectivo una china como sirviento sirvienta y un chinito como mandadero es decir se puso en esclavitud también a los niños cuando la esclavitud había sido terminada por aquella extraordinaria asamblea de 1813 los argentinos habían sido capaces de eliminar la esclavitud de 1813 los norteamericanos recién en 1852 los brasileños recién en 1874 pero los argentinos restablecimos la esclavitud en 1879 con el general Roca el monumento a la mujer originaria es una escultura que va a ser la escultura en bronce más grande de la argentina que se hace con 200.000 llaves 200.000 llaves de bronce que hacen, constituyen, bueno, una tremenda cantidad de gente que solidifica el proyecto en términos políticos no solamente artísticos y también es rendir un homenaje bueno, a tantos años de resistencia de los pueblos originarios el proyecto es como una estrategia de comunicación ¿por qué hacer el monumento más grande? bueno, no es para figurar en el Guinness es para llamar la atención y para que hablemos sobre nuestra identidad vivimos en un país que habla por lo menos 20 lenguas vivimos en un país que tiene adentro 30 naciones vivimos en un país en donde la población tiene más o menos un 63% de o sea, un 63% de la población tiene un vínculo genético con algún pueblo originario eso significa que 10 personas 6 personas de cada 10 tienen alguna familiaridad con algún pueblo originario son informaciones que mucha gente o no la sabe o hasta es difícil de aceptar ¿por qué nos ha gustado contar la historia de que venimos la historia de nuestras familias comienza con algún bisabuelo, algún abuelo que llega de los barcos que es cierto en una gran medida pero también es cierto que hay una gran cantidad de personas que tienen un vínculo muy estrecho con las personas, como dice Eduardo Galeano los más americanos de todos los que están en estas tierras hace 20.000 años por eso es necesario y en mi caso como escultor comprometerme en un proyecto como este que es la construcción de una obra colectiva que se hace en tanto haya mucha gente que esté de acuerdo una llavecita, 200.000 llaves necesarias para construir entre todos una obra que habla de la identidad de todos El monumento a la mujer original es una obra plural y diversa y lo que trata es de reflejar todos los campos de la sociedad entonces es muy importante que la universidad también esté presente que los jóvenes en este momento que se han reincorporado a la política participen desde un espacio como este que es muy diverso y muy plural y acepta digamos todo el arco político ¡Gracias! 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 ¡Gracias!